BUSCANDO UN LUGAR DONDE VIVIR 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 ¿Te gustaría hacer esta obra en Alemania o en alemán? ¿En dos idiomas? No, prefiero ir a Galicia. Hacerla en gallego y en Galicia, si en Alemania, bueno. ¿Tú quieres que la persona con discapacidad podamos ser artistas? Claro, por supuesto. Eso no tengo ni la más mínima duda, y muy buenos, además. ¿Cuánto me va a pedir un papel para mí? Pues no lo sé, como no sé todavía cuál será la próxima obra, ni los actores que necesitaréis, pero ojalá algún día, ¿no? Eh, gracias a ti, Eros.